Desde hoy hasta el próximo domingo, Málaga se va a convertir en la capital mundial del tenis. Hoy arranca la Copa de Ibis y mañana debuta la selección española, lo hará ante Croacia. A España una jornada a la de hoy de mucha intensidad, mucho trabajo a primera hora de la mañana en la pista que se ha levantado en el exterior de este pabellón Martín Carpena y poco después, en torno a las 12, se venían los jugadores y el capitán Sergio Bruguera hasta el interior de este pabellón, a la pista central, para adaptarse a la repidez de esta cancha que quizá sea uno de los hándicaps en estas finales de la Ibis para el conjunto español.